¿Te preocupa el plagio de tu tesis? Es normal, pero no te dejes engañar. Los programas como el PlayScan, el Tunicking y otros solo determinan el grado de similitud con otros textos, mas no evalúan la calidad de tu investigación ni el aporte original. La calidad de tu estudio la determina el docente, el asesor o el jurado que tiene conocimiento sólido de metodología de investigación. Entonces, ¿para qué usar estos programas? ¿Para evitar el plagio accidental? ¿Para identificar coincidencias que tú debes citar? Pero recuerda, un alto porcentaje de similitud no significa que tu tesis sea mala. Un bajo porcentaje de similitud no determina que tu tesis sea buena. Confía en tu trabajo y en la evaluación de los expertos. Pero esto no es todo. ¿Quieres saber más? Sigue mis próximos videos para descubrirlo. Y comenta y comparte este material. Si necesitas información para tu tesis, escríbeme en el link de la bio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!